Tengo muchas ganas de vivir, tengo mucha gente por quien vivir Anabel Gutiérrez, mamá de la chimoltrufia e ícono del cine mexicano A los 87 años ya estoy sorda, ciega y muda no Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de la muerte de la actriz Nuevamente el mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de una desafortunada pérdida Y es que en esta oportunidad nos tocó decirle adiós a una gran estrella Una famosa que tenía un gran talento para la comedia Mismo que la llevó a trabajar con grandes personalidades del mundo del espectáculo Celebridades que justamente fueron consagradas en la pantalla grande Y a pesar de haber trabajado en grandes telenovelas y también en unitarios Su gran oportunidad se vino dando cuando ella formó parte del elenco de Chespirito En una serie de sketch que se llamaban Los Caquitos Donde ella justamente le daba vida a un personaje llamada Doña Spota Verderona Y es que justamente Anabel Gutiérrez se hizo popular gracias al personaje que ella interpretaba Como la madre de Chimoltrufia quien justamente era interpretada por Florinda Mesa Actriz con la que incluso la propia Anabel estuvo confesando años más tarde Tuvo bastantes inconvenientes Anabel definitivamente fue una de las grandes figuras del cine mexicano en esa conocida época de oro Pero desafortunadamente estuvo partiendo de este mundo a sus 89 años de edad Y hasta el momento se desconocen cuáles serían las causas de la pérdida de su vida Fue justamente su sobrino el periodista José Luis Arevalo Quien estuvo comunicando la noticia a través de las redes sociales Seis horas después de despedirnos y de haber recibido su bendición Perdió la vida este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez Que en paz descanse, siempre te recordaré Fue parte de lo que él estuvo escribiendo a través de sus redes sociales Y a su información se han sumado una lista de largas personalidades del mundo del espectáculo Que también han lamentado la pérdida de la vida de esta conocida actriz Incluso también Televisa Espectáculos estuvo haciendo mención al respecto Pues justamente fue allí donde ella hizo gran parte de su carrera De hecho innegablemente Anabel Gutiérrez inició su carrera con el pie derecho Pues desde el comienzo ella se estuvo rodeando de grandes figuras del espectáculo Hablamos de personalidades como Domingo Soler, Sara García, Joaquín Pardavé y Joaquín Cordero Y a pesar de que ella estuvo realizando más de 30 producciones cinematográficas Parte de su gran reconocimiento como actriz del cine de oro mexicano Se debe a proyectos como Escuela de Vagabundos Que justamente también le permitió trabajar al lado de otras leyendas Pues recordemos que en el año 1995 estuvo protagonizada por Pedro Infante y Miroslava Stern Todo esto bajo la dirección de Rogelio González Así que desafortunadamente el mundo del espectáculo de nuevo se llena de luto Y en esta oportunidad nos toca despedirnos de este gran ícono No solamente del cine de oro mexicano Sino de grandes producciones que durante toda su vida estuvo compartiendo Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión